Música Música ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! Este es el último Pero no, no si me gustaría, que no me confiaran Quieran una moneda para juntarse a desgastar Lo que encierran y nos daremos, y nos cuidaremos dos Tu son de puta, te vuelvo a la vida, la honraron, la silenciaron Nunca me fui sin aria, el acto que verás, no puedo pedir Ya! Y me doblé, que no hay un paño, como todo el día Lo soltaron la vida, sin la ilusión La pecar, la pecar, la pecar, la la ignorancia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!